Me coronaron con las estrellas, tuya es la luna, madre del sol, de ojitos negros y tesmorela, por infinita, madre de Dios, azul el manto como tu río, blanca mantilla, reina en tu ti, reina y señora por cuatro siglos, sos pura y limpia, marita aquí, carita de enojar, manitos de timbó, Jesús de los Abad, el viejo yaguarón, vos sos tierra sin mal y estás llena de Dios, mira nuestro orfandad, cura nuestro dolor, muestranos a Jesús, danos tu bendición. Como los indios en otros tiempos necesitamos saber que estás curando el alma de nuestro pueblo, que se descarga en su identidad, silencio y entre tus manos, caben las penas del coriajú, vivimos todos crucificados, quédate cerca de nuestra cruz, carita de enojar, manitos de timbó, Jesús de los Abad, el viejo yaguarón, vos sos tierra sin mal y estás llena de Dios, mira nuestro orfandad, cura nuestro dolor, muestranos a Jesús, danos tu bendición, muestranos a Jesús, danos tu bendición.